Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal o a su canal, si no estuve mi primera vez aquí, mucho gusto, mi nombre es Valentina El día de hoy les traigo mis favoritos para el mes de mayo, ya estamos en junio y el mes de mayo estuve experimentando con varias cositas Rediscovering o volviendo a utilizar productos que ya utilizaba en el pasado que ahorita me están empezando a gustar una vez más o los tenía por ahí olvidados, así que vamos a comenzar con este video, como siempre no olviden darle like, suscribirse al canal Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito de mis favoritos o si tienen un favorito que les gustaría que yo probara Y bueno, vamos a comenzar Bueno, para este mes tuve varias paletas que estuve probando, experimentando Y también descubriendo en mi colección, hay veces que tendemos a guardar maquillaje y se refunde por debajo de un maquillaje nuevo que compramos Y se nos olvida que lo tenemos, así que les voy a estar mostrando cuatro paletas en este mes Fueron las paletas que estuve utilizando todo el mes de junio, bueno, casi todo el mes de junio, no, de mayo Y son estas, vamos a comenzar por orden, empecemos con las de los ojos Tengo dos favoritas para este mes y son esta de Sigma, esta es la Warm Neutrals, el volumen número 2 Miren que por ejemplo lo que es este color en este lado, lo tengo súper usado Estoy utilizando mucho este tono de aquí que se llama Humble como sombra para todos los días Y también estuve utilizando estos tonos de aquí abajo como para darle profundidad a mis ojos Amo esta paleta, la tenía que incluir en este favoritos porque de verdad la estoy utilizando bastante Me gusta mucho la fórmula, saben que tengo un código de descuento con Sigma Sigma este mes me ha, no sé, por alguna razón me he sentido como más ganas de utilizar sus productos Sí me mandaron varias cositas, esta inclusive la voy a, tengo una extra de estas que voy a estar regalando En un giveaway en el futuro, pero esta definitivamente es una de mis favoritas Y las estuve utilizando bastante en el mes de mayo Ahora pasando a otra paleta que si ustedes me siguen en Instagram Tengo por ahí 3 o 4 looks de esta paleta que estuve usando en el mes de mayo O que estuve mostrándoles en mi Instagram tutoriales con ella Y es esta, esta es la de villanos de Colourpop Yo sé que Colourpop hizo dos colaboraciones, hizo una de princesas y ahorita sacó una de villanos Esta es la Misunderstood, miren la belleza Una cosa que sí les tengo que mencionar, esta paleta tiene demasiados satinados o sombras shimmer Pero la pigmentación es fuera de este mundo, miren eso Si se pasan por mi Instagram van a ver los diferentes looks que creé con esta paleta Este morado es excelente, este me encanta, es un tono como muy diferente Este dorado también me gusta mucho, no lo estoy mostrando, este dorado también me gusta mucho Todos estos dos tonos que es de transición me encantan también, tienen muy buena pigmentación Y la verdad es que esta paleta la súper recomiendo Inclusive ahorita estoy haciendo un giveaway con un grupo de chicas en mi Instagram Si quieren pasar por allá estoy regalando toda esta colección en compañía con ellas Les dejaré mi Instagram en link abajo Pero esta paleta no, si tienen algo, si quieren comprar algo de colecciones que ahorita sacaron de Colourpop Esta se las súper recomiendo porque aunque tenga muchos satinados, los satinados tienen un brillo excelente Así que si quieren ver más looks así como, bueno creo que les puedo poner aquí fotitos de los looks que he creado con esta paleta Y la verdad es que me deja sorprendida la consistencia de todas estas sombras Me ha gustado bastante Y bueno, ahora pasando entonces a dos paletas que he utilizado para el rostro non-stop Digamos prácticamente son las únicas que he utilizado en el mes de mayo Han sido esta de Sigma, esta es la Sculpt Highlight Hunter Palette En específico este color de aquí Súper feliz cuando me llegó esta paleta Porque hace mucho rato que la quería utilizar y no sé, tenía como ganas de comprarla Ellas terminaron mandándomela y me encanta Se ha vuelto una de mis favoritas en mi colección Este tono en específico porque es frío y de verdad se deja difuminar súper bien Así que me encanta Esta sí, súper súper recomendada Si tienen la oportunidad de comprar una paleta de contornos Que no hay, bueno ahorita yo sé que están regalando free shipping Y también tengo un código de descuento con ellos que es el 10% Pero esta paleta de contornos súper recomendada Aparte que tiene también varios tonos para highlight Para diferentes tipos de piel Por ejemplo, esta es como para piel más morena, más clara y como en la mitad Así que esta está súper súper, me encantó Y la estoy utilizando bastante en el mes de mayo Y entonces pasamos ya a esta paletica Esta se les estuve mostrando en mi cajita de Ipsy Esta la compré, digamos, como un add-on o un agregado a la cajita de Ipsy Esta es la Loft & Craft Beauty Que nunca he escuchado esta marca Pero pues me ha gustado mucho estas paletas Compré una de contornos que también la he utilizado bastante Y esta de rubores La razón por la que incluí esta Que inclusive puedo aplicar un poquito de rubor ahorita Es porque este tono Athena y Daphne La verdad es que son tonos Es un rubor que a pesar de que No se ve muy fuerte Tiene muy buena pigmentación Se dejan difuminar súper bien Y estos tonos le van súper bien a mi tono de piel Así que esta la he utilizado mucho Me gusta mucho la consistencia Yo la compré como por 12 dólares Pero no estoy segura cuánto es que cuesta Dios No estoy segura cuánto es que cuesta en el website Tendría que mirar y ponerles aquí en pantalla Pero está súper recomendada Me encantó Bueno, entonces continuando con la ondita de maquillaje Tengo varias cositas Dios mío, tengo muchos favoritos este mes Por lo general tengo menos Tengo esto Bueno, les voy a mostrar uno solo Estos son los concealers de Colourpop Puede ser que me hagas Estos son los concealers de Colourpop Me encanta la consistencia de estos concealers Tienen muy buena cobertura Y son muy económicos Estos han sido mis favoritos Prácticamente yo creo que ya como por dos meses Yo utilizo dos tonos Uno más claro y uno más parecido al tono de mi piel El que es más parecido al tono de mi piel Es Medium Dark 30 Que es este Les voy a hacer así como un swatch aquí rapidito Y compré también este que es un poquito más claro Es Medium 28 Y miren, estos son los dos tonos muy parecidos Pero en la cara hacen toda la diferencia Los dos tonos Bien encantados Se secan súper rápido Tienen alta cobertura Y muchas veces esto es lo único que utilizo durante la semana Ni siquiera utilizo base de maquillaje Y entonces ya pasamos a estos dos Estos productos los he querido incluir en mi Instagram Como por varias semanas Y no sé por qué Siempre pasa algo O se me pierde uno O me tengo que comprarlo otra vez He estado tratando de experimentar con marcas que sean un poquito más limpias en productos Más que todo para cosas que voy a estar utilizando todos los días Y Burpees es una que Si me conocen de hace mucho tiempo Saben que amo los pañitos húmedos de Burpees Es una marca que es completamente natural Y les voy a estar mostrando estos dos productos Si me conocen, saben que yo amo los productos en crema Le dan un acabado a la piel increíble Más que todo si van a utilizarlos en el día a día No lo recomendaría por ejemplo Para este tipo de escenario De este tipo de videos Porque la verdad es que los productos en crema Debajo de estas luces tan fuertes No se ven mucho Pero para el día a día Estos productos son excelentes Te mantienen hidratada No son malos para tu cutis Y la verdad es que súper recomendados Tengo dos productos de esta marca Estos son los All A Glow Son como unos sticks Que vienen así cremositos Este me encanta Porque te da ese efecto en los labios Como que te hubieras chupado como una lollipop Da un efecto súper lindo en los labios Lo puedes utilizar como rubor y como labial Y súper hidratantes No tienen un olor Tienen un poquito como olor a Como a vaselinas Extraño Pero se ven muy bonitos en la piel Voy a ver Bueno no sé si me va a dar tiempo De insertarles aquí videos De cuando he utilizado este producto Pero este no puede faltar en mi bolso Ya he perdido como dos Y lo sigo comprando Y este es un iluminador También cremosito No sé si van a poder ver eso en cámara Súper natural También súper bueno para el día a día Si eres fan de los productos en crema Recomiendo estos dos Absolutamente porque Voy a seguir comprándolos El tono que Compré dos tonos El otro se me perdió Tengo que volverlo a comprar Este es el Lilac Lagoon Este que es así como rojito Y este es Opal Mist Que es el highlighter Así que estos dos súper recomendados De Burbys Me encantan Ahora siguiendo en la ondita También de productos en crema No sé si les había mostrado Este producto antes Desafortunadamente Ah no aquí está Se llama Soft Rose Este es un rubor en crema De la marca Elf Tengo pendiente de hacerles un video Solamente utilizando productos Elf Les acabo de grabar este maquillaje Con productos Wet n Wild Va a ser el video que sigue después de este Así que no se lo pierdan Suscríbanse Y este rubor Es un rubor en crema también Que me encanta Súper natural Es un poquito más seco Que los de Burbys Pero miren que tiene Buena pigmentación Aunque hoy se ve como medio raro Pero me gusta mucho Lo aplico también En mis mejillas En mis labios Y me encanta como se ve Sí es más sequito Pero No sé Tiene la consistencia Chévere Y estos son Extremadamente económicos Así que Tenía que incluirlo Este es el tono Otra vez Soft Rose Está al revés Bueno Ahora pasando a un producto Que me parece un poco extraño Me llegó en una de las cajitas Este es de una marca También que no conozco Se llama Jelly Pompong Parece como que es una marca coreana Es un Lip oil O un aceite Con colorcito Para los labios No tiene mucho pigmento Esta ya se cuenta Como una tinta Dios mío ¿Por qué se ve tan raro En cámara ahorita? Yo creo que es por el brillo No tiene mucho pigmento Pero Me gusta mucho El olor Primero que todo Porque huele como a sandía Y hace muy buen trabajo Hidratando los labios Más que todo Si no quieres aplicar Como un labialcito Y quieres nada más Un flush of color O un poquito de colorcito Este es excelente Lo he estado utilizando mucho Me llegó en una caja Pero Si tienen la oportunidad De pasarse por el website De Jelly Pompong Tienen cosas como muy curiosas En ese website Así que este Lo tenía que recomendar Y ya me llevo entonces A dos cositas Que son como misceláneas Tengo este Esta máscara De NYX Que yo creo que ya se las había recomendado Antes Me encanta Para peinar Mis cejas Y darles un tono Más natural Alguien me comentó En un video Antes de este Creo Que mis cejas Se veían un poquito Más claras Que les gustaban más Como se veían así Y este es el secreto Esto es lo que estaba utilizando De verdad es que Para peinar tus cejas Tiene como un cepillito Parece como de pestañina A ver si les puedo hacer Acercamiento aquí Y aunque se ve así Como tan claro Se ve súper bien En las cejas Así que Este es súper recomendado Si tienen la oportunidad De pasarse por Una tienda de NYX Este se llama El Tinted Brow Mascara Y mi favorito De toda la vida Este es el pegante Que utilizo Para mis pestañas Este es el Duo El verdecito Que es el que más me gusta Y como pueden ver Se seca completamente Transparente No me da alergia Porque los otros Me daban alergia Así que este No sé si ya lo había Incluido antes Pero me gusta recordarles Porque me preguntan mucho Qué tipo de glue Utilizo para ponerme Mis cejas Mis cejas Mis pestañas Qué tipo de pegante Y bueno Entonces ya para finalizar Tengo dos productos De rostro Este que no sé Si lo había mencionado Antes Esta es My Sleeping Mask De Laneige Esta es una mascarilla Que puedes utilizar En la noche Después de lavarte El rostro Puedes acostarte A dormir Con esta mascarilla En tu piel Y enjuagartela En la mañana Me encanta Ha hecho Muy buen trabajo Manteniendo mi cutis Super hidratado Durante todos los meses Anteriores Y yo siempre Hidrato mi piel Así sea verano O invierno Porque mi piel Tiende a ser Un poco seca Así que esta Súper recomendada Esta es Con el olor Como a lavanda Saben que amo La lavanda Pero también Hay una como azulita Que no tiene Mucho como olor Así que esta Recomendada Si tienen la oportunidad O están buscando Una mascarilla Para utilizar Cuando estén Durmiendo Algo como Hidratante Y ya entonces Pasando a este Green Ferment Es una Balm Coreana De una marca Coreana Que se llama Botanica Botanic Farm Y es Hágase cuenta Como una vaselina La tengo super sucia Por dentro Para remover Todo el maquillaje Esto es Increíble No he utilizado La otra Que es más popular Que se llama Vanilla Zero Que es de otra marca Pero esta Me ha encantado No irrita mi piel Muy fácil de remover Con jabón Así como facial Después Pero hace muy buen trabajo Como quitando Todo ese maquillaje Pesado Que tienes en la cara Te recomendaría Comprar esta Si no tienes Un removedor De maquillaje Fuerte Y quieres tener Uno para las ocasiones Que utilices Maquillaje más pesado No es necesariamente Utilizarlo todos los días No lo utilizo Nada más lo utilizo Cuando me maquillo Para grabar O para Instagram Así que esta Super recomendada Yo creo que ya se las había Mencionado antes Pero me encanta Y bueno Ya eso completa Mis favoritos Para el mes de hoy El mes de hoy El mes de mayo No sé que me está pasando No puedo hablar hoy Espero que les guste Este maquillaje Ya les conté Lo estoy haciendo Con puros productos De Wet n Wild Ese va a ser el video Siguiente No sé que día Voy a estar subiendo Este video Pero el que sigue Va a ser ese video Así que espero Que les haya gustado Esos favoritos Déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Favorito O si quieren O si tienen un favorito Que les gustaría que probara Y bueno Ya con eso les dejo Un beso gigante Chao Un beso gigante Un beso gigante Un beso gigante Les dejo Un beso gigante La solución Letra Sonia Un beso gigante Un beso